Aquí hay una muy interesante de Joseph Leal de Venezuela, Pastor Alejandro. Dice, Dios se arrepiente. Bueno, habría que definir cuál es la palabra que está ahí en el contexto de arrepentimiento. Porque arrepentimiento es... Nahame eso. Desde el punto de vista bíblico es cambiar de dirección, ¿verdad? De dirección donde se va. Yo voy para un lado y después me arrepiento y camino hacia otro lugar. Y tiene que ver con transformación. Hasta donde yo he entendido, esto es una forma de describir la forma en que Dios reaccionó ante lo que había hecho, digamos, con el hombre. Pero no es un arrepentimiento como el de nosotros que se da por fruto de una equivocación, de un error. Sino fruto de un cambio tal vez de opción como en el caso de Nínive, ¿verdad? De la profecía. Dijo, si Nínive se arrepiente, no va a suceder esto. Hay un proceso tal vez de arrepentimiento de parte de Dios. Pero no es un arrepentimiento como en el nuestro que está destinado a corregir un error. Sino a cambiarle dirección en cuanto a su voluntad para un hecho específico. Eso es lo que yo siempre he entendido. Sí, digamos. Naham significa desistir, cambiar de opinión. En el caso de Dios, Dios desistió en Génesis 6, 6, ¿verdad? De haber hecho al hombre. En el caso de Números, dice que Dios no ha sido de hombre para que se arrepienta. Ahí arrepentir tiene la connotación que dice el pastor de que yo reconozco que he hecho algo malo y cambio de opinión. Pero es diferente. Dios nunca va a cambiar de opinión por haber hecho algo malo, porque no lo hace nada malo. Pero Él sí puede cambiar de opinión en ese sentido. Es la forma antropomórfica de hablar de Dios que había dicho una cosa y después hace otra distinta. No porque cambie, sino porque el que cambió fue el ser humano, ¿verdad? El designio del corazón del hombre da el continuo al mal, Génesis 6, 5.